Gracias, Gerardo, por haber dicho lo que dijiste y por haber hecho todo lo que has hecho aquí en San Francisco y en este caso con el tema de la basura. El mundo tiene hoy, entre otros problemas, dos muy importantes, que es qué hacer con los residuos que nosotros mismos, los seres humanos, generamos y el otro es la Trabajo. Estas dos cuestiones están hoy resumiendo un poco el porqué de esta planta que estamos reinaugurando o ampliando como quieran decir. Ya Gerardo, el delegado y el secretario Ricardo Danuncio de Medio Ambiente, explicaron todos los detalles. Yo les quiero decir que esto de dar trabajo no es cosa fácil y todavía resuenan en mis oídos tantas y tantas reuniones que hemos tenido con las entidades de San Francisco como en otras localidades, lo mismo, el mismo desarrollo, y decir cómo hacemos para generar trabajo en San Francisco, en este caso. San Francisco tuvo siempre, como lo dijo Gerardo, desde hace muchos años, esto del cuidado de los residuos y del medio ambiente. Por eso decidimos un día hacer de la planta, ya que teníamos un pedazo de construcción del matadero que podíamos ampliar un poquito el galpón. Encontramos una cinta tirada por allá en el morreo y dijimos vamos a probar cinto anda y llevamos cinco o seis años con esa cinta. Y llegamos aquí a Campiatra, que todas las localidades en el distrito están creciendo, principalmente las balnearias, en este caso claromecó y orense, de donde traemos la basura para aquí. Aquí hay tres localidades del distrito que absorben esta basura, nos vamos organizando de a poco, ya sea con el transporte, lo juntamos a domicilio, el transporte hacia aquí. Y esta planta era chica y había que ampliarla. Es cierto que un día vinimos y damos a metro de paso cuántos metros podría ser y empezamos a averiguar. Y en ese momento, por gestiones que hizo el secretario Ricardo Danuncio, nos llegó un subsidio del Gobierno Nacional y quiero agradecer al que fuera secretario en hace pocos días del Medio Ambiente de la Nación, al doctor Mussi, que gentilmente accedió a los pedidos que hicimos con una simple nota. A los pocos días tuvimos la posibilidad de acceder a un subsidio muy importante, lo cual hemos recibido la mitad, que la quisimos invertir y poner aquí en esta planta. Por ahí, los precios que pedimos para hacerla nos parecieron un poco altos y entonces ahí decidimos encararla nosotros. Directamente nosotros, con empleados municipales, con algunos que ni siquiera estos son, yo quiero agradecerle acá a los cuatro chicos que están a mi izquierda, que han trabajado en el primer día y es cierto lo que dijo Gerardo, que trabajaron como si fueran de ellos y poniendo la plata del bolsillo de ellos. Porque todos los días, yo me vine, no sé si todas, pero casi todas las tardes, a ver cómo iban y a darles un poco de aliento. Y me decían, a ver, este pedacito de fierro, ¿qué les parece si lo aprovechamos de un lado, aprovechamos del otro y la otra poleita más chica la sacamos del otro lado para que salga menos? Bueno, así se hizo esto, yo les diría cuatro o cinco veces menos del valor que nos habían pedido para hacerla. Así que es inventiva de ellos, sacrificio de ellos, los calores de ellos y algunas quemadas de dedos con la soledadura también. Así que un aplauso para los otros. Acá la mano se está calentando, se quemó el otro, aquel otro no sé si se quemó el dedo, aquel donde doblaba la cintura, los fierros eran muy pesados, pero bueno. Pero se solucionó y se sacó adelante y hoy tenemos 90 puntos.